¡Vamos a seguir con apoyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Te quiero, me gusta! ¡Vamos! 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 Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, gracias a todas las personas que vinieron a acompañarnos y estamos viendo que estamos aquí, sinceramente, muchas gracias por venir a apoyarnos, dar un muy agradecido a todos ustedes, vamos a seguir con esto, con más, esto está malo con los muros de lunes, para que nos avoidz rapaz y vamos a seguir con los deseos, vamos a seguir con los deseos, hasta mañana que es hora, ¡vamos no archivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!